Bueno, pues fíjense que varias personas que conozco han sido víctimas de robo y fraude en redes sociales. Y cuidado, porque cada día es mucho más común. Y afortunadamente nos acompaña Pablo, que es especialista en ciberseguridad. ¿Eres Fraga o Corona? Corona Fraga. ¡Ándale! 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 ¿Viste? Estoy en todo. Y nos vienes a decir cómo evitar estos, digamos, así que delitos, porque son delitos. Y nos roban, pues, no solamente identidad, a veces también lana, ¿no? En realidad, la mayoría de las veces los delitos por Internet, justamente eso buscan. Capitalizarlo. Los delincuentes, obviamente lo que quieren es lana, como decías. Entonces, la mayoría de los delitos están relacionados con fraude, robo de identidad, a veces para hacer estas cosas que ahora le llaman montadeudas. O para suplantar la identidad. Por ejemplo, hubo uno muy famoso de robar el WhatsApp a través del mensaje de verificación. Oye, sí, que pasó muchísimo. Que a todo mundo le quitaran la cuenta. Y está bien fácil de evitar. Claro, ahorita les doy una recomendación, pero solamente poniéndole el pin a WhatsApp. Saludos a Mauricio Castillo, que me pidió 20 mil pesos. ¡Exacto! ¡Exacto! A un montón de gente le pidieron y un montón de gente le depositaron. Oye, pero a ver, ¿cuál dirías tú que es de todos estos fraudes, porque hay muchas modalidades, y en qué red social es lo más común? A ver, lo más común seguramente serán en las redes sociales que tienen más gente. Entonces, no creo que alguna sea más insegura que otra. Pero obviamente en Facebook o en WhatsApp hay más usuarios. Entonces, ¿en dónde hay más incidencia? Pues en donde hay más usuarios. Pero no porque la red social sea más insegura, sino porque hay más gente y además compartimos más cosas. Pero, por ejemplo, el típico, perdón que te interrumpa, el típico que te decían, mira la foto que subieron de ti, Jan, y ponían un link y te metías. Sí, te metías. Porque, ¿qué fotos sacaron de mí? ¿Qué fotos? Sí, claro. Entonces, ¿no meterse a ningún link o no? Tú dinos. Yo te diría ahí varias recomendaciones. A ver. Uno, cuidar que publicamos primero nosotros. Porque para que pudieran publicar esa foto de Jan, él ya había publicado algo. Entonces, tener cuidado qué publicamos, quiénes son nuestros amigos y esta red de amigos cercanos, que en las redes sociales tú puedes decir, solamente los amigos cercanos vean lo que publico, ¿no? Entonces, publicar lo mínimo indispensable y no cuando me voy de viaje, qué comía, dónde voy con mis amigos, porque entonces tú le estás dando información que después puede ser utilizada para que suplanten tu identidad, tratando de engañar a tus amigos. ¿Te acuerdas cuando fuimos al restaurante? Este, maxi, ¿no? Exacto. Y entonces, la clave es maxi. Entonces, de verdad, no hay que ser tan obvios. No hay que ser tan obvios. Pero a ver, ¿cómo pueden robarte realmente tus datos bancarios? O sea, ¿cómo se puede... ¿Cómo te pueden robar esa información tan delicada que es con la que rápidamente te pueden hacer un fraude en lana? La mayoría de las veces es haciéndose pasar por una empresa. Por ejemplo, por el banco. Señor, le hablamos del banco. Y lo hacen idéntico. Y es que como tú ya subiste información, por eso empecé diciendo cuidar qué información subiste. Tú subiste, decir, ¡ay, compré con mi nueva tarjeta del banco fulano mi nuevo estéreo! Entonces, ya dice información y dicen, oye, hablamos del banco para confirmar la transacción. Fíjese que tenemos una bronca. El día fulano, usted hizo esta transacción. Deme tal dato. Tienes datos, que ellos ya tienen datos que tú les viste. Ahora necesitamos confirmar los datos de tu tarjeta de crédito. ¿Me puede confirmar los dígitos? Y tal vez tienen algunos que consiguieron de alguna manera. Nada más necesitamos que me dé los tres de atrás. Y ya con eso. Híjole, con eso. No, nunca hay que dar los de atrás. No, Martita. En ningún caso. Los datos. Ah, por eso. Los datos de la tarjeta. Del final del número. Oye, Martita. ¿Sí o no? Oye, a ver, mira. Yo no quiero, no voy a decir nombres, ni quiero dar cebollazos, ni mucho menos. Pero yo tengo muchos amigos que me han dicho, ay, tal banco está padrísimo, porque le picas un botón a su aplicación y tal. Y yo estoy en un banco que es como muy compleja la app. Pero porque tiene muchos filtros de seguridad. Pero pues a mí nunca me ha pasado nada. Y a otros, sí. Entonces, también eso es importante. Fijarte en dónde te acomoda a ti los filtros de seguridad que tienen las instituciones bancarias. Sí, a ver, es como en cualquier negocio. Hay quien es más proclive al riesgo y dice, yo quiero cosas más fáciles, más rápidas, pero que aparte son más riesgosas. Más seguras. Como lo que me enseñabas hace rato de los cuates se avientan con el traje de ardilla. Les gusta el riesgo. Hay quien es más conservador en su perfil de riesgo y dice, quiere algo que sea mucho más seguro, aunque sea más difícil de usar. Entonces, cada quien tiene un perfil de ese tipo. Así es, Fer. Muchísimas gracias. Y de verdad, cuidado. Así que mucho ojo, por favor. Mucho ojo. Bueno, vámonos. Seguimos aquí en San El Sol. Regresa pronto, eh. Tenemos que hablar más de esto.